Diferentes sectores del país se han solidarizado y han rechazado enérgicamente las amenazas que recibió la abogada Gabriela Castellanos, director ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, mismas que según trasciende iniciaron luego que esta institución presentara un informe detallado sobre el nepotismo que se está dando en la actual administración. Esta noticia trascendía ayer en los diferentes medios de comunicación, y mientras un sector del gobierno desmentía tales amenazas señalando que su salida del país era estrictamente por temas ajenos a lo denunciado, esta mañana la misma directora del CNA, ya fuera de Honduras, confirmaba dicha información. Ante esto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que recibió la denuncia interpuesta por la abogada Castellanos y así se pronunció en palabras de la abogada Blanca Izaguirre titular de esta dependencia de derechos humanos. Esa institución nacional de derechos humanos registró una queja interpuesta por la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, la abogada Gabriela Castellanos, por encontrarse en una situación de riesgo. La queja fue admitida a trámite y se realizarán las diligencias que son competencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos para asegurar la vida e integridad de la peticionaria. Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, indica que como organización de sociedad civil se solidarizan con la abogada Castellanos y advierte que así como ella muchos defensores están pasando por lo mismo. No es la única que ha sido objeto de amenazas y hostigamiento. Hay otras personas más que no ha trascendido. Hay gente que decidió irse y abandonar el país frente al temor de ser agredido físicamente ellos o su familia. Esto lo condenamos y yo quiero decir como sociedad civil hemos llegado a la conclusión que tenemos que respaldarnos, tenemos que hacernos un nudo. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE, también mostró su preocupación porque no solo tienen que cuidarse del crimen organizado, sino de muchos sectores que no responden adecuadamente a las críticas. Aquí nos toca que lidiar con el crimen organizado, con el narcotráfico, con los agentes del orden del país que violentan derechos humanos contra los ejecutores, etcétera. Aquí sectores políticos, sociales. Aquí realmente últimamente golpeó al Estado-Gobierno determinados sectores al señalarlos. Ajá, pero los de atrás o los de años anteriores puedan estar aprovechando esta coyuntura para darle seguimiento y amenazar a la abogada Castellanos. Esta noticia ha trascendido de forma internacional, provocando un rechazo conjunto a situaciones tan apremiantes como estas amenazas. Alice Shackleford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, hace el siguiente llamado. Rechazamos cualquier tipo de amenaza, naturalmente es este el caso. Digamos que la investigación y las actuaciones se hacen como corresponde y verdaderamente enviamos naturalmente nuestra solidariedad con la persona amenazada. Por su parte, el dirigente político Gilberto Ríos, quien fue uno de los señalados por las denuncias del CNA, reacciona extrañado a esta denuncia haciendo conjeturas de las últimas reuniones de Castellanos en la Embajada Americana. Me extraña en realidad la denuncia. Es una persona que el día de ayer se mostraba en una foto con la embajadora norteamericana Laura Dogo, a la vez que dentro de su institución ha empleado gente que viene directamente de la narcodictadura y alguien que está pues tan cercano al narcotráfico y tan cercano a la Embajada Norteamericana, es difícil que sea perseguido o asesinado en este país. Si ella quiere hacer ver con esta denuncia que este es un gobierno represivo o que persigue a la oposición de manera violenta, yo creo que es totalmente equivocado. Esperamos que no sea eso. Otro de los señalados por nepotismo en las investigaciones del CNA es el diputado Racel Tomé, quien asevera que el gobierno brindará todas las garantías correspondientes a la abogada Castellanos y su familia. El gobierno siempre le ha garantizado los derechos a todos y a ella se le garantiza sus derechos. Obviamente, obviamente hay una situación de la sociedad civil, CNA, que hay integrada y que iban a haber un proceso de votaciones, decían algunos ahí, y la abogada Gabriela Castellanos ha salido, pero que tiene que realizarse el proceso, informar las instituciones, que tenga la seguridad que aquí hay un gobierno democrático que se le garantizan los derechos. Diversos sectores como el FOSDE, así como partidos políticos, entre ellos el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, se pronunciaron condenando estas amenazas y solidarizándose con la abogada Castellanos y el CNA. Desde su Yapa Medios y Notifiden le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero.